¿Qué tal chicos? Soluciones de Android. En esta ocasión tengo el Moto Moto D13. Bueno, Motorola Moto D13, o Moto D13 como le quieras decir. Y te voy a enseñar a cómo poder grabar pantalla. En este caso, hay teléfonos que no la traen por fábrica, pero ese teléfono sí viene con el grabador de pantalla integrado. Vas a bajar notificaciones, vas a bajar una vez más, y te va a aparecer aquí el grabador de pantalla. Hay veces que te va a aparecer, hay veces que no. Entonces, si no te aparece aquí, desliza. Y te tiene que aparecer en algún lugar el grabador de pantalla. Si no te apareciera, le das en este botoncito, que es un lapicito, y seleccionar el grabador de pantalla. Te tiene que aparecer así, grabación de pantalla. Puede que te aparezca en la parte de abajo. Si no te aparece aquí, te tiene que aparecer aquí abajo. Y pues ya, lo vas a mover de aquí hacia arriba. En mi caso ya lo tengo aquí. Si no lo tuvieras tú, seleccionas grabador de pantalla y lo subes. Y listo. Ahora, vamos a regresarnos y vamos al grabador de pantalla que yo ya había agregado anteriormente. Grabar pantalla. Y nos va a decir, ¿quieres grabar el audio? Sí, sí quiero grabar el audio. ¿Qué audio quieres grabar? Micrófono, audio del dispositivo o micrófono y audio. Yo quiero grabar los dos. ¿Quieres grabar los toques? Sí, yo quiero grabar los toques. Quiero que en mi grabación, cada vez que dé un clic, aparezca en el video que estoy dando un clic. Le damos en iniciar y listo. De hecho, aquí aparece un cronómetro que ya se quitó, pero ya nos indica que empezó a hacerse la grabación. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo va a aparecer, de hecho aquí hay una bolita, de hecho ahí la tienes que estar viendo, donde indica que estoy haciendo toques. Todo lo que yo estoy diciendo se está grabando. Vamos a ver cómo va la grabación. Bajamos notificaciones y le damos en la opción de aquí. Aquí te va a aparecer este botoncito. Deslizas y te va a aparecer la grabación de pantalla. Deslizas aquí y le das en detener. Detener y listo. Y en automático nos va a aparecer el video grabado. Lo seleccionamos. Y ahora sí se va a escuchar todo. Solo que yo estoy conectado a Bluetooth. Déjenme, me desconecto de Bluetooth. Lo tienes que estar viendo, donde indica que estoy haciendo toques. Y listo. Ahí está mi grabación de pantalla. Ya puedes compartir las conversaciones de WhatsApp de tu ex. Puedes compartir un video no muy permitido. Ya puedes hacer todo. Espero que este video te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. Chau.